Nosotros somos La P. Gabán, de acá de San Agustín, y bueno, de San Carlos, ¿no? Bueno, todavía no tocamos nunca en San Carlos Centro, así que estaría muy lindo para que vayamos a tocar por allá. ¿Son todos chicos de acá de San Agustín? Somos todos de acá de San Agustín, venimos tocando hace muchos años en otra banda, que es de la comuna, que se llama Los Sueños de la Música. Aprovecho para mandarle saludos al profe Ramiro Viale, que esto de gran parte es de él también. Y somos todos de acá de San Agustín, solamente hay dos que son de la localidad de Fram, Conguero y Tecladista. ¿Qué hacen, cumbia santafesina? Hacemos solamente cumbia santafesina, así variado, más que nada buscamos hacer clásico para que la gente se entretenga y se divierta. ¿Covers o temas propios? Por el momento todos covers, estamos trabajando algunos temas propios, pero bueno, hay que terminarlos y grabarlos. Vamos a estar ahora alargando la semana que viene, tres temas que estuvimos grabando en el mes de enero, así que bueno, estamos muy contentos por eso también. Qué interesante que la comuna local le brinde un espacio porque es una gran vidriera. Sí, realmente es una gran vidriera porque es una fiesta multitudinaria, realmente por lo que vi hoy salió todo como la comuna quería, como la organización quería, así que realmente estamos muy agradecidos por la oportunidad. ¿Y presentaciones tienen a lo largo del verano o estaba esta para la que se prepararon tanto y no asoma otra a la vista? Estuvimos la semana pasada y ahora el mes de febrero lo tenemos cubierto completo y algo en marzo también, así que bueno, a partir de marzo tenemos la agenda libre para quien quiera contratarnos por ahí. ¿Dónde los encuentra la gente en redes sociales? En redes sociales pueden seguirnos como la Pegaban, realmente necesitamos mucho de que nos sigan, nos ayuden de esa manera, realmente que es una herramienta muy importante para mostrar lo que uno hace y bueno, estamos muy agradecidos con toda la gente que nos brinda mucho cariño por las redes, apoyo que nos sigue también, así que los invitamos a todos a seguirnos como la Pegaban, nos ayudan muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!